Hola, soy Johanna Belgaride Jope de Mater Fátima El Salvador y quiero invitarlos una vez más a unirnos el mundo en oración en esta ocasión con los sitios de Jericó del día 7 al 13 de octubre. ¿En qué consiste? Son 7 días de adoración eucarística, rezo del Santísimo Rosario y renovación de las promesas bautismales. Vamos a iniciar estos sitios de Jericó de oración mundial el día 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario y finalizamos el 13 de octubre, día que coincide con la última aparición de Nuestra Santísima Madre, la Virgen de Fátima en Portugal a los pastorcitos. ¿Cómo pueden colaborar o participar? Síganos en nuestra página web y en las redes de Mater Fátima o como Lumen El Salvador o Mater Fátima El Salvador. ¡Hagamos sonreír a la Virgen María!